¿Cómo está el nivel organizativo en este municipio de la ciudad de Masaya? Nosotros estamos organizados porque ya tenemos toda la estructura de municipal, la consultiva y la juventud que está con nosotros siempre adelante y estamos bien porque seguimos adelante con las estructuras. ¿Y los jóvenes? Los jóvenes participan, bastantes jóvenes participan y las mujeres ya están entrando como se debe participar. Ya por lo menos nosotros en la directiva tenemos mujeres, más mujeres y en la consultiva tenemos mujeres también. En aquellos tiempos no se hacía eso, solo necesitábamos varones, ahora no, ahora nosotros tenemos bastantes mujeres. ¿Cómo va a lograr este encuentro el día de hoy con las fuerzas políticas del PIL de otros municipios? Aquí en la comunidad de San Bernardo, aquí donde estamos, nosotros en este municipio andamos. Nosotros por lo menos estamos un partido muy sólido. Los otros partidos como PLC, todos esos partiditos pues, son pues, no hay pueblos aquí. Para serles sinceros, si hubo una equivocación en estas pasadas elecciones, una equivocación de unas ciertas personas que anduvieron diciendo que no querían que votaran porque no íbamos a Estados Unidos y mucha gente se actuó por eso, pero ahora la gente está dispuesta a votar por el PIL. Hay más entusiasmo. Sí, hay más entusiasmo con la población y están dispuestas a votar el feminismo. Bueno, muchas gracias.